Hola, mi nombre es Rocío Muñoz con el Departamento de Salud del Condado Benton. Gracias por estar aquí con nosotros esta semana. Hoy les compartiré información sobre la eliminación de la carga pública de inmigración, beneficios para los que podría calificar usted y su familia como el Plan de Salud de Oregon y más información sobre las vacunas contra el COVID-19 para los jóvenes de 16 y 17 años. Como ya sabrá, la semana pasada todas las personas de 16 años y mayor ahora califican para recibir la vacuna contra el COVID-19. Ya no hay grupos de elegibilidad. Si tiene 16 años o más y gusta programar una cita para la vacuna, puede hacerlo usted mismo visitando el sitio web del Condado Benton que ve en su pantalla o del Hospital Samaritán, ya que estamos asociados con ellos para administrar las vacunas. También pueden llamar a nuestros amigos en Casa Latinos Unidos al 541-423-7840 para hacer su cita por teléfono. Es importante saber lo siguiente al hacer su cita para la vacuna. No necesita un seguro social y su estado migratorio no importa. Por favor, no deje que esto lo detenga de hacer su cita. No necesita tener seguro médico. La vacuna es completamente gratis. Las personas que tienen seguro médico puede que se les mande un cobro a la aseguradora, pero usted no tendrá que pagar nada de su bolsillo. Jóvenes de 16 y 17 años no necesitan permiso de sus padres para autorizar que reciban la vacuna. En el estado de Oregon, jóvenes de 15 años y mayor ya pueden dar su propio permiso para recibir tratamientos médicos, incluyendo vacunas. Quiere decir que cuando haga la cita para su hijo o hija para la vacuna, los padres no tienen que firmar nada de antemano ni estar presentes durante la vacuna. Sabemos que muchas personas ya han comenzado a vacunarse. Gracias por su valentía y hacer la mejor decisión para usted y su familia. Los invito a que compartan su experiencia al recibir la vacuna para que más en nuestra comunidad se decidan hacerlo. Reconocemos que aún hay muchas personas que están indecisas, esperando a que pase el tiempo para ver cómo reaccionan otras personas. Gracias por estar al tanto de las noticias y la información de la vacuna. Esperamos que se decidan pronto a recibirla, ya que sabemos que es la mejor manera de prevenir la enfermedad grave por el COVID-19. Brevemente les quiero compartir mi experiencia al recibir la vacuna. Recibí la primera dosis de la vacuna moderna en enero de este año. Cinco horas después de recibir la vacuna en el estadio Reeser, donde juegan los Beavers, sentí el brazo más adolorido, como cuando me han vacunado contra el tétano o la influenza en el pasado. Nada fuera de lo normal. Esa misma noche me sentí un poco cansada y en la madrugada sentí un poco de calofrío, incluso a lo mejor una ligera fiebre. Mi cuerpo estaba haciendo lo que debía de hacer, creando las defensas necesarias para poderme proteger contra el virus COVID-19. Me levanté con pocas energías el día siguiente, pero me sentí un poco mejor ya al tercer día. Y a las cinco semanas recibí la segunda dosis de la vacuna y solo sentí un ligero dolor en el brazo y también en la cabeza. Son uno de los síntomas o efectos secundarios normales que suceden. Mi recomendación para ustedes es que reciban la vacuna, la que esté disponible cuando usted programe su cita. Vale la pena recibir la vacuna y sentir algunos ligeros efectos secundarios en vez de infectarse y tener que estar hospitalizado o que pase a mayores. Y pues con todos estos cambios en nuestra comunidad, muchas familias están experimentando estrés y ansiedad, tanto por los efectos de la pandemia como las decisiones políticas que han sucedido en nuestra nación. Nuestra comunidad inmigrante ha sufrido mucho estrés y ha tenido que hacer decisiones muy difíciles que han impactado a sus familias y especialmente con la previa administración presidencial que había puesto la ley de carga pública cuando más beneficios necesitaba nuestra comunidad. Afortunadamente, recientemente nos informaron de las buenas noticias sobre la eliminación de la carga pública. A partir del 9 de marzo de este año, la carga pública fue permanentemente bloqueada en todo el país. Esto quiere decir que las personas pueden solicitar beneficios públicos sin la preocupación de que vayan a ser descalificados de obtener un beneficio de inmigración en el futuro. Tener seguro médico es uno de estos beneficios, al igual que las estampillas de comida. El Plan de Salud de Oregón ofrece cobertura para familias, niños y mujeres embarazadas. Esta cobertura médica es gratis y disponible para personas que cumplen con los requisitos de ingresos y que viven en Oregón. Puede solicitar el Plan de Salud de Oregón en cualquier momento y su cobertura será por un año de cuando aplique. Los niños menores de 19 pueden calificar para el Plan de Salud de Oregón sin importar su estado migratorio. Para mayores de 19, deben ser ciudadanos de Estados Unidos o residente permanente legal por cinco años o más para calificar. Cualquier otro estado migratorio puede resultar en la aprobación para beneficios de emergencias conocido como Cowen. El recibir el beneficio de Seguranza Médica no es una carga pública, ni recibir estampillas de comida. Los adultos que son residentes permanentes califican para este beneficio, igual que los que nacieron en este país. Este es nuestro derecho y el derecho de nuestros niños. Para apuntarse o renovar el Plan de Salud de Oregón o si tiene preguntas, por favor llame la línea de recursos del Condado Benton y hable con un navegador de salud al 541-766-2130. Sigamos apoyándonos y seguir informándonos. Gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos para la próxima.